26 de septiembre Me van a esperar mucho Para Nintendo Switch Lite Ah mira, la funda que chula 4, 3, 2, 1 Comenzamos Para silencio Que nos muestran Parecía ahí algo de celda Empieza bien, poneme a celda Eh, Paper Mario Creo que es Paper Mario Ah no, es otra de Mario Mario y Luigi No, no, no No, no No, no No, no 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 N.E.S. Edition launches on Nintendo Switch, July 18th. Pre-orders for the digital version are available now on Nintendo eShop. No, no me interesa otro. No puedo jugar a familia. The final battle of fairy tale is about to begin. ¡Vamos! ¡Happi! ¡Ahí está! Relive the climatic Alvarez Empire Arc from the hit anime fairy tale in this action RPG. Set in the vast kingdom of Fiore, Team Natsu prepares to finish their fight. Engage in real-time battles and unleash powerful attacks that fuse different kinds of magic based on who's in your party. Work together with your teammates to take down powerful enemies. Fairy tale 2 launches on Nintendo Switch this winter. No, no me va a este tipo de juego. Embark on a multidimensional journey. A ver, anima. Ah, si, una fantasy. And composer, Nobuo Uematsu. Comes the turn based RPG, Fantasian. The world is slowly being robbed of its civilization. To restore his memories, Leo must confront an evil entity threatening all mankind. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, mira! Hello Kitty ¡Oh, qué bonito! ¡Qué mono! ¡Qué chido Animal Crossing! Kitty Island Adventure launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch next year. Let's get loony in this wacky sports game. Play as Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, and more across four arcade-style sports. Unleash the full power of acme across iconic levels in up to four-player local co-op. But watch out for falling anvils. Looney Tunes' Wacky World of Sports crashes onto Nintendo Switch this autumn. What's up, Duck? That's all, folks. Let's see if you can be a game on. Emergency meeting. New crewmate and imposter roles are being added to Among Us. Alert others when eliminated as a noisemaker. Plant tracking devices on others as a tracker. Or turn invisible while taking out players as a phantom. Suss things out when this free update for Among Us sneaks onto Nintendo Switch later today. Quanto juego gratuito da actualización, madre mía. A monster army is at your command. This is Felicidad, a realm of monsters. Those who command and raise them are called Farmagia and play a vital role in the land's civilization. Ten of Farmagia must rise up against the oppressive Magus to stop his vicious reign of the underworld. Raise monsters and lead them into the fight against the Magus's army. Plant seeds, then cultivate and harvest them to make your buddies come to life. A los japoneses les gustan unas cosas más raras. They can then be trained for battle. Give commands to your monsters and exploit enemy weaknesses in action-packed combat. Merge all of the battle buddies in your party to call forth a giant fusion summon and wreak havoc on your foes. Merge all of the battle buddies in your party to fight against the Magus's army. Join the rebellion to stop the Magus in Farmagia, launching on Nintendo Switch, November 1st. ¡Oh, el Donkey Kong! ¡Otro más! Donkey Kong Country Returns, originalmente lanzado en Wii, está barriando en Nintendo Switch en HD. ¡Vuelve a la ciudad! La tiki-tac-tribe ha hipnotizado la naturaleza local y ha robado a Donkey Kong's precious banana horde. ¡La tiki-tac-tribe ha hipnot medo! But, that does not necessarily like you. One of the counts. We can even draw about those snails not to Azeroth. Yeah. She has a niceblick. One of the chiffon ebenfalls has a nice list. But there is no match for these top bananas. From manic mine carts. To high-flying rocket barrels. Si, este juego creo que viene de Nintendo 64, porque yo jugué a uno, lo que no se hacía es exactamente este ¿Qué es lo que viene? ¿Cerla? Si no, Cerla tiene buena pinta No, no, es RPG La hora del despertar está próxima ¡Bravo! An Iconic RPG remade in HD 2D Forge your own path The Legacy begins Dragon Quest III HD 2D Remake Coming to Nintendo Switch, November 14th Los títulos importantes los dejarán si es que anuncian algo Para el año que viene Claro Bueno, por lo menos la musiquita está guapa Tecate Nintendo Direct Vos títulos, todos los que nos han visto Hola, ¿Holy Eusti? ¿Dragon Quest III de la presentación? ¿Qué tal? ¿Dragon Quest III de la presentación? ¿Dragon Quest III de la presentación? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! ¡Van a sacar a todos los puntos! ¡Qué bueno! ¡Ya mira a ustedes! ¡Oh, qué chulo! ¡Ah, por eso no me va a dar, si no es caro me lo pillo! ¡Ah, no me va a dar! ¡Ah, no me va a dar! ¡Ah! ¡Ay, mi Tobía! ¡Ah! 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 Dinosaur Hunter, y... Yo. A ver qué se viene ahora. Infiltrate a corporation to end their alien conspiracy in... Perfect Dark, now with online multiplayer. All four games will be available for Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack members later today. Set sail to save the day. Oh, qué mono. A young woman with the ability to communicate with phantoms. La gráfica preciosa. Join her on a journey to save her friend, Ash. Ash! In this new installment in the Phantom Brave series. It's a little mono. It's not a lot of damage. Take on tactical turn-based battles. Where you'll combine the phantoms you befriended with objects in various ways. Combine phantoms with certain objects to maneuver them. Combine with a cannon to attack a large area. A fan to blow enemies around. Or combine with Morona herself for show stopping abilities that can turn the tide of battle. Phantom Brave, the lost hero. Launches on Nintendo Switch next year. This one's gonna take you for a ride. Seven arcade games featuring Marvel and Capcom characters are fighting their way onto Nintendo Switch as one collection. Clash in X-Men vs. Street Fighter. Duke it out in Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes. Take down the kingpin in the beat-em-up side-scroller The Punisher. And more. Hit up training mode to polish your fighting skills and combos. Select online mode to challenge rivals around the world. Select online mode to challenge rivals around the world. Or play co-op in the Punisher. You can also cross over to the museum to view artwork. Or listen to music from each game. Marvel vs. Capcom fighting collection arcade classics launches on Nintendo Switch this year. In Mario. Oh. A ver. The latest game in the Mario Party series takes place on an enormous island resort. Get ready to jump into the biggest selection of Mario Party minigames yet, eh? Super Mario Party Jamboree. It's gonna be a family. First, let's see some of the new boards where you'll compete to collect the most stars. Take the escalators to travel between floors in Rainbow Galleria. Use in-game coins to get a star at half price when they're on flash sale. But act fast. Ride around and stay on track in a rural raceway. With the new Turbo Diceye, you can move up to 40 spaces with a lucky roll. Here on Goomba Lagoon, the ebb and flow of the tide can change your power. And things really get mixed up when the volcano blows its top. And we'll get back to the game, right? Along with five new Game Boards, two boards from previous Mario Party games make their return. The ground divide in two. Some minigames are action packed challenges. Oh, well, they have a lot of lintan. Some mini trials, a battle of wits, and more. And some are controlled by gently shaking or tilting your Joy-Con controllers. Con más de 110 minigames, hay una variedad de variedades que disfrutan. También, más de 20 jugadores pueden ir de frente a frente online en el modo de Kupathlon. Compete contra tus rivales y acabe por el primer lugar. Probé tu mejor para salir de arriba. Son minijuegos dentro de un juego. Está bien. Espera, ¿hay más nuevos modos? La mayor parte de Mario Party será pronto. Cuando Super Mario Party Jamboree se lanzará en Nintendo Switch en octubre 17. Está bien, está bien. Millamoto, sal. Super Mario Party Jamboree. Super Mario. Compleo. Un nuevo board, un nuevo minigame, un nuevo online遊bio. ¡Suscríbete al capítulo de Mario Party! ¡Suscríbete al canal de Mario Party! ostras el 2 wow yo me lo había pillado así así este primero que yo me voy a comprar 100% el 1 me gustó puede ser el 2 no me imagino a continuación ya usted la pobrecita me han puesto como una especie de día de emma como si fuera una india madre mía es más rara no a la fecha que no nombre minas a mí y yo mucho a 0 no vencetana no produce a no a uno más no tenga por ahí y está ahí está a eso a la primera vez en 0 no vencetu cheno cariño no desu No, 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 no. Este es el día de agua que íbamos Totalmente Ah, mira Han hecho un estilo Animal Crossing Uuuh, que chulo, ¿no? Ostras Ya me ha convencido Pero del todo ya estaba convencido Ya con esto me ha rematado Perfecta comitazo Wow Un filtro Entracionamos Oh, yo me encanta Wow Que pasada Mira, puedes crear un monstruo para ti ¿Para que te ayude? ¡Ay, qué lindo! Oye, espero que no me lo pongan muy tarde ¿Puedo decirlo, por favor? No es muy tarde, es el lanzamiento Mira ¡Ay, qué! ¡Ostras! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Ah! ¡Somos a ser la tíos de Gizno! ¡Claro! ¡Ve a ver! ¡Uno más lo que nos tiene preparado! ¡Muchas las dañas! ¡Sí! 26 de septiembre Me van a hacer pero a mucho Para Nintendo Switch Lite ¡Ah, mira! ¡Ostras, la funda! ¡Qué chula! ¡La percasa! ¡Wow! ¡Me ha encantado! Empece bien, Aonuma. No te vayas. A ver ahora. Unos cuantos titulares más. Ah, ¿de irte así? No, no, no. Ya está. Sí, el link fue el que yo te dije, sí. Está chulísimo. Eso me lo voy a pillar. El primero. El primero que me pille va a hacerse. Venga. De Lego. De Lego. No. 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 No, 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 que no me gusta hacer este huevo, no me gusta, que por eso se me gusta, ahora tiene que recuperar a la cría, ¿no? Madre mía, los japoneses están fatal en la cabeza Madre mía ¡Hobbit! ¡Otra! ¡El señor del anillo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Esto no me lo graba! ¡Para nada! ¡Otra! Un juego del Señor de los Anillos, madre mía, flipa Mira las cartas O sea el invierno 2024, dentro de poco, ¿no? Ese sí que me lo voy a pillar, vamos, al 200% A diciembre, seguramente Para Navidad van a salir, todos los buenos van a salir para Navidad, seguro Venga, que yo sé, pero no hubo un Zelda Potentor Pre-orders begin later today, on Nintendo eShop No me dejes así No me dejes así Esopimi Madre mía Los japoneses ya no saben ni qué inventar De verdad, Dani El misión es defender la escuela de los enemigos estudiantes de estudiantes de estudios por 100 días Una academia que se hagan en secreza Y la perdida de los enemigos ¿Takumi se supone este trato de 100 días colorado por el extremo y desesperado y regresa a su vida normal? Los creadores de Danganronpa presentan La Hundo Lime, la última academia de Defensa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Otro anime! ¡Ajiwa! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Realmente ligne unido y unido a todas las otras. Oh ya le quedé a poco, no entiendes de ello Preparado para el hogar Se lanzará en Nintendo Switch, el 24 de octubre El románcing Saga 2 es un remake de románcing Saga 2 No corto lo que nadie va a pagar la nueva consola Gracias por ver el video Oh ya, al final, al final Qué bien, eh Parece Star Wars Sí, no me equivoco, Star Wars Ah no, Metroid No, que tanto esperaba la mayoría delante Sí, sé que es Metroid Nunca ha jugado, pero sé que es Metroid Tiene buena pinta, nunca ha jugado, pero... Incita a jugarlo No! ¡Unro! No! ¡Unro! ¡Unro! La de siempre En 2025 Para la nueva consola, seguro Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!